Yo le tomo fotografías y le hago video Recorriendo, si lo doy recorrido en la Comuna 20 para mirar si la gente pone la bandera Aquí está la primera bandera en el primer recorrido acá en Villa Catalina, en Barrio Luis Sotomayor Ya vamos a tener la segunda, la mano derecha en Villa Catalina Y la tercera en el lado izquierdo En Venezuela Aquí vamos viendo banderas, pocas, pero se vienen algunas Aquí tenemos esta otra Tenemos esta que es la derecha Esta es aquella izquierda Hay otras dos, tres, cuatro Buscando la bandera de Colombia acá En el silo, tenemos esta otra En la vía hacia ahí Es el del cable de mayo Tenemos más Negros, ¿ahí pasaste banderas de Colombia? ¿Ah? ¿Sí ahí? Que bien aunque sea tímida Recorriendo, si lo doy con las banderas de Colombia Que son pocas a comparación a cuando juega la selección Colombia Hoy 20 de Julio Buscando banderas de Colombia Esta es Colombia con dos, pero con América también Ya hay Una, dos, tres, cuatro Cinco No, 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 no Bueno, yo fui por el comercio no de Manipuna Aquí la venta de banderas Y cuando juega la selección Colombia La negocio vende muchas banderas de Colombia Una bandera de comunidad ¡Verdad! 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 Seguimos en el recorte de Centro de Comercio. El comercio hacia banderas. El comercio hacia banderas. Si lo ven en muchas partes. En el que pareció una vieja por levantarse. El comercio hacia banderas. El comercio hacia banderas. El comercio hacia banderas. El comercio hacia banderas. Esta de acá. Vio la bandera. Una bonita mira. la bandera más grande fuera de la que está en el mirador, la tenemos en la guardería infantil como si los policías han puesto la bandera más grande 30 limones, 30 limones por el pincel 30,000,000,000 ,000 por el pincel los barcos de ahí , vean y hay otras Uy, arriba había una bonita en la loma. ¿Ves? Ahí hay otra. Mira la fotografía. Mira, mira. Sí, 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 sí. ¿Qué le hizo esta horta? ¿Qué le hizo?